Y turbó el corazón de Elena de Argos dentro del pecho, y loca por el hombre de Troya, ella por mar al falso huésped acompañó en la nave, dejando en casa a su hija abandonada y el abrigado lecho de su esposo. Y es que su corazón la convenció de que amor cediera. De Dione y Zeus por la hija, la negra tierra guarda a muchos de sus hermanos, caídos por Elena en el llano de Troya. Y dieron en el polvo muchos carros y muchos combatientes de ojos negros. Fueron pisoteados. Y al estrago Aquiles se entregaba. Pues este es el poema que os traigo hoy en la Lila de Oro. Es de Alceo, es el poema 21. Bueno, no tienen título, ¿vale? En teoría no tienen título. Y aquí en este poema hay trozos que tienen puntos suspensivos, lo que significa que ese trozo del verso no está, ha desaparecido. Nadie sabe dónde está, ¿vale? O sea que hay especulaciones, o sea... Así que, bueno. Espero que os haya gustado de todas formas. A mí me ha gustado. Y os voy a contar... Hoy os traigo historia doble, ¿vale? Os traigo historia de lo que viene siendo esa representación del cuadro. Que es lo primero que os voy a contar. Ese cuadro son tres diosas. Representa a tres diosas y a... París. ¿Vale? Tengo que leer el nombre porque no me acordaba. Una de esas tres diosas es... Afrodita. Y... Pues se están peleando tres diosas porque Iris, que es la diosa de la discordia, se había enojado porque no le habían invitado a una boda a la que la mayor parte de los dioses habían sido invitados. Y ella lanza en medio de estas tres diosas una manzana por la que estas tres diosas se empezaron a pelear y... París tenía como que ser el juez. De hecho, se titula así el cuadro. Eh... El juez París o algo así. O... El juicio de París. El juicio de París. Así se titula. Eh... Afrodita, para ganar esta disputa, le ofrece a París el corazón de Helena. Perdón. Le ofrece el corazón de Helena. Y así es como empieza, pues, la gran guerra de... De Troya contra Esparta. Elena. Elena. Elena de Troya, Elena de Argos o Elena de... Esparta. Aunque sería más bien Elena de Esparta. Pues nació allí y se crió allí. Se... Bueno, pues... Es hija de Zeus y de... Leda. Nunca me acuerdo del nombre de la mujer. Pues es hija de Zeus y de Leda. Mmm... Zeus, para... Eh... Concebir a esta... Esta niña. Se transforma en cisne y yace, pues, con Leda. Sí, con Leda. Pone... Leda pone dos huevos. Y de estos dos huevos salen... De cada huevo salen dos hijos. Uno de ellos es... Helena. Helena. Elena es bellísima y... Poco después de... Bueno, nace, crece y tal. Y se casa con un tal... Melenao. Melen... No, mentira. Sí, me... Me... Lau. Ahora sí, perdón. Pues se casa con ese hombre. Son felices, tienen una hija. Y al principio, pues eso. Pues son felices. No sé si no hay problema alguno. Pero... Cuando llega a París... Eh... 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 Elena... Influenciada por Afrodita, se enamora de... París. Caes bajo... Bueno, pues... Bajo los encantos de este... De este hombre. Que era príncipe. Príncipe de Troya. París la rapta. Y se la lleva a Troya. Cosa que a su hermano no le hizo ninguna gracia. Y se opuso al matrimonio que... Que tuvo con Helena, por cierto. Helena... Después de haber sido raptada... Al principio es feliz con... Con este hombre, ¿vale? Pero... Tras un tiempo... Deja de ser tan feliz. Pues es normal. Porque todo el mundo acaba odiándola. Odiándola. Ya que había desatado una guerra que duró 10 años. O sea, la odiaban tanto los troyanos como los espartanos. El único que parece que no la odiaba era... Eh... París. Que realmente estaba enamorado de ella. Y bueno... La guerra termina... Perdiendo París. Y Afrodita le pide, por favor... Bueno, por favor al principio. Importante. Que consuele a París. Que esté... Pendiente de él. Y que no le abandone. A lo que Helena se niega. Pero... La diosa Afrodita... Pues... No parece que tenga... Eh... No parece que sea muy amigable. Y la obliga diciéndole, pues... Obviamente que si no, pues... Que la castiga. Y imagino que la mataría. En la historia hay varias versiones. Se supone que es inmortal ya que... Tiene procedencia inmortal. Helena. Así que... Yo diría que es inmortal. Pero hay varias versiones en las que dicen... Una que es inmortal y otra que no. Y supongo que habrá alguna que diga que es semi-mortal. Semi-inmortal. O sea, que vivirá mucho tiempo. Pues... Al final se va... Obedece, obviamente. Va... Al lecho de su marido. Pero... No... No con una sonrisa. Pues en el lecho le reprocha de todo. Le insulta y tal. Pero esto no hace... Disminuir el amor de París por ella. Cuando muere al final París. Helena es libre. Creo que volvió a Esparta. Si no me equivoco. Y así... Bueno... Acaba... La historia... Que os estoy contando. Es bastante larga. Esto es un resumen. Y... Bueno... Espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado también el poema. Y hasta el siguiente capítulo. ¡Gracias! ¡Gracias!